mil millones de dólares, una cifra superior al PIB por ejemplo de Suiza o de Noruega o de Suecia o de Singapur. Hoy en día el comercio internacional mexicano genera una derrama económica muy importante para el país, pues uno de cada cinco empleos está vinculado con las exportaciones. La mano de obra empleada en el sector exportador también tiende a estar mejor capacitada, las empresas que exportan son también más estables e invierten más